e vigente de youtube es la disolución es que te habla fíjate bien tenemos estas dos bombas se nos ha presentado algún problema quizás se te haya presentado a ti también en tu hogar donde tú ten instalada tu bomba y cuál es la situación que se ha presentado fíjate en esta bomba que tengo aquí está en alto consumo el combinado no sirve está sobrecalentado y pasó por un sinnúmero de situaciones entonces tengo esta otra bomba que tiene una situación que quizás se te ha presentado a ti que es que el eje rotor se ha deteriorado con el tiempo porque porque le dejaron en esta parte aquí la dejaban con agua acumulada cuando lo usaban en la tubería succionando agua desde la de la calle del acueducto entonces siempre siempre daban con agua yo siempre recomiendo cuando se va a utilizar el tipo de bombas y en este en esta este tipo de botones de estas bombas que inmediatamente termina de utilizar la conectes al acueducto eso estoy hablando que la cultura conecta la usa la quita y la pone que voltee tu bomba y le saque el aire y te voy a mostrar esta bomba que está aquí para que tú en cuanto está el amperaje que tú debes hacer cuando tu bomba tiene un sonido irregular como el caso de esta bomba que provoca que me provoca esta que el protector térmico me la mande a pagar pero por qué razón te voy a explicar fíjate bien oye el sonido que tiene ella y te quiero mostrar a mí 16.5 amperes está consumiendo esa bomba si ese dominado no sirve ese dominado colapsó está mal 16.5 amperes la voy a desconectar entonces qué sucede tengo esta otra bomba aquí que tiene no tiene ese mismo problema pero te voy a mostrar algo y te quiero mostrar en cuánto de estar el amperaje de esta bomba de esta bomba en cuanto debe estar en la ampera ya que voy a poner esta bomba hacia acá y vamos a poner el amperímetro para ver en cuánto debe estar en la ampera de esta bomba poco aquí para que tú puedas ok mi gente vamos a aprender esta bomba para que tú en cuanto debe estar el amperaje entre una y otra esta bomba estaba en 16.5 es una bomba que trabaja a 5.5 amperes o cuando está cargada cuando está sucionando agua pero como cuando está funcionando agua generalmente está entre los 3.2 o 3.3 amperes vamos a probar esta para que tú veas me dice esta bomba que está trabajando en 1.1.7 amperes eso le va a depender del fabricante bien 1.5 amperes 1.7 1.5 amperes esta bomba eso es en vacío sin agua eso es en vacío sin agua 1.5 2 amperes puede llegar hasta 3 amperes esta bomba como que mostré ahorita esta bomba está trabajando fíjate bien la voy a volver a colocar aquí y te voy a mostrar la vamos a aprender otra vez para que tú veas mira tuve que hasta darle vuelta mira 16 15.6 amperes esa bomba tiene problemas en el bobinado entonces como te explique como te explique así tú determina cuando tu bobinado está está malo y en el problema simple y sencillamente hasta con un mal conexionado que haya tú como el amperímetro te das cuenta si la conectas mar aquí arranque por marcha poniendo el amperímetro te va a dar cuenta y solamente hay que intercambiar las líneas o pero aquí este bobinado tiene problemas no sirve entonces qué sucede esta bomba presente una situación que el eje rotor está tiene desgaste se ha corroído con el tiempo y entonces vamos a hacer una sustitución simplemente pero cuál la situación que voy a hacer porque no tengo un eje rotor de este tipo de bomba que mira cómo viene viene por aquí abierta muy diferente a esta bomba que es pedrolo que viene toda sellada por aquí en la parte frontal entonces que vamos a hacer vamos a trasladar vamos a coger ese eje rotor que está aquí con la tapa trasera la tapa delantera que cubre limpio y la otra tapa y lo vamos a trasladar a esta bomba y la vamos a poner a trabajar la vamos a pintar para que todo quede el mismo color y vamos a hacer un buen trabajo simplemente te quería mostrar cuando tu bomba tiene problemas tú utilizas un amperímetro mides en la línea de entrada y ahí te das cuenta si tu bomba está trabajando a un amperaje sin carga de menos de 3 amperes 3 amperes y medio hacia abajo está bien el bobinado ahora bien si está trabajando en 10 amperes 12 amperes estoy hablando de bomba de tipo de bomba tipo tipo periférica hay problema en el bobinado entonces hay que descartarlo que te recomiendo no la botes porque puedes reutilizarla fíjate bien yo tengo problema con esta bomba en la parte del eje rotor y voy a utilizar esta bomba como donante hacia esta pero eso será en un próximo vídeo porque vamos a hacer a esta bomba va a ser un mantenimiento completo para que tú lo hagas en tu casa lo que hay que hacer cuando uno hace mantenimiento cuando cambia rodamientos para que mi bomba me quede con muy buena presión y me quede trabajando excelentemente bien gracias por llegar al final del vídeo y no olvides suscribirte en tu canal Dani Soluciones